Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo conectar nuestro dominio en builderall entonces para empezar una vez terminado lo que viene a ser la página vamos a publicarla aquí vamos a ver el botón de publicación vamos a ver en la parte superior estos tres puntos vamos a hacer clic y vamos a dar clic en conectar dominio entonces aquí vamos a poner el nombre del dominio que hemos comprado y acá abajo vamos a seleccionar la región en este caso tenemos estos tipos de regiones y si queremos todas las regiones vamos a seleccionar cdn todas las regiones una vez terminado simplemente lo guardamos y puede tomar un tiempo en propagarse ahora una cosa que tenemos que saber antes de conectar nuestro dominio es que en el lugar donde estemos haciendo el hosteo del dominio donde hayamos comprado el dominio tenemos que hacer una configuración de name server o nombre de servidor para eso nos vamos a dirigir aquí voy a mostrar vamos a tener los name server o los ns locales y el cdn global entonces cuando hayamos comprado nuestro dominio y hagamos esta configuración de ns si queremos en una región específica vamos a seleccionar ns1 l4dns.com y ns2.l4dns.com esto lo vamos a poner en lo que viene a ser el lugar de hosteo entonces hecho esto podemos seleccionar cualquiera de estas regiones pero en el caso de que sea todas las regiones tiene que estar configurada de esta manera que podemos ver aquí entonces vamos a regresar aquí a la conexión de nuestro dominio y como ya sabemos una vez terminado vamos a ver aquí el ejemplo va a aparecer así como lo podemos ver aquí vamos a tener que activar el protocolo de seguridad el ssl va a salir aquí el botón de activar ssl y esto también puede tardar de entre 30 minutos a una hora en propagarse nuestro protocolo de seguridad y una vez terminado podemos ver aquí que tiene el protocolo de seguridad activado y ya podemos clickear lo que viene a ser nuestra página para verla en vivo y básicamente sería así como funcionaría espero que te gustó el vídeo muchas gracias y nos vemos en un siguiente tutorial adiós 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 adiós